Rihanna Air se asocia con el grupo de viajes El Corte Inglés. Rihanna Air dio un paso audaz al establecer una nueva colaboración con el grupo Viajes El Corte Inglés, una alianza que promete revolucionar la forma que se reservan los vuelos y se disfrutan los servicios de la aerolínea de bajo costo líder en Europa. México tuvo un crecimiento del 3,6% en el turismo internacional durante enero. Al país llegaron 3,63 millones de turistas extranjeros en el primer mes del 2024, comparado con los 3,51 millones del mismo lapso en el año anterior, según el informe del organismo autónomo. República Dominicana participa de un congreso para periodistas y profesionales en Brasil. Desde el pasado 9 de marzo hasta el 15 del mismo mes, la Organización Mundial de Prensa Turística está realizando en Campos de Jordao, en Brasil, el nuevo Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales. Éxito rotundo en la ITB Berlín 2024, la industria turística celebra la confianza renovada y la innovación global. La edición 2024 de la Feria Turística ITB Berlín cerró sus puertas con un ambiente optimista, reflejando la confianza renovada de la industria en medio de los desafíos globales. La gran participación de casi 100.000 asistentes y más de 5.500 expositores en 170 países, demostró el poder que tiene esta feria. Drian Aire dio un paso fundamental al establecer una nueva colaboración, en este caso con el grupo Viajes El Corte Inglés. Esta alianza que promete revolucionar la forma en que se reservan los vuelos y se disfrutan también los servicios de la aerolínea de bajo costo líder en Europa. Esta asociación autoriza al grupo Viajes El Corte Inglés a ofrecer nuevos vuelos y servicios complementarios de Rian Aire, especialmente con sus clientes, manteniendo los precios altamente competitivos que caracterizan a la aerolínea. Todos los paquetes vacacionales también vendidos por el grupo, incluidos los gestionados por su compañía OTA y también Logitravel, se van a ver beneficiados por esta colaboración. Por ejemplo, para Logitravel, esta asociación marca un hito importante, convirtiéndola en la primera OTA española aprobada por Rian Aire. Esto claramente va a significar que mostrará los precios reales de la empresa y compartirá toda la información de contactos relevantes de los clientes con la aerolínea, facilitando una comunicación directa sobre términos, condiciones y también actualizaciones de vuelo. Hay que destacar que los clientes del grupo de viajes El Corte Inglés disfrutarán también de un acceso directo a sus cuentas en Rian Aire, eliminando así la necesidad de completar procesos de verificación adicionales. Esto asegura una reserva mucho más ágil y transparente en línea con la misión del grupo para ofrecer un servicio impecable a los clientes. Así que una muy buena iniciativa en este ensamble para que empresas trabajen conjuntamente por el crecimiento del turismo. Como lo habíamos adelantado, México tuvo un crecimiento del 3,6% en el turismo internacional durante lo que fue el mes de enero. Al país llegaron 3,63 millones de turistas extranjeros, en lo que fue el primer mes del 2024, comparado con los 3 millones y medio de turistas en el mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo. El principal repunte anual sucedió con los turistas fronterizos, que en enero del 2024 crecieron un 6,1% interanual hasta superar las 1,25 millones de personas, mientras que aquellos que llegaron por avión aumentaron un 3,4% hasta los 2,380,000 aproximadamente. Por otro lado, en enero pasado, el gasto total de los turistas internacionales se elevó un 4,6% interanual, al pasar de 2,940,000 de dólares, desde una cifra previa de 2,810,000 dólares. Asimismo, el gasto medio de cada turista subió un 1% hasta los 808 dólares en enero pasado, comparando con los 8,11 dólares del primer mes del 2023. Los datos reflejan una estabilización de la tendencia al alza del turismo en México, que tuvo 42,15 millones de turistas internacionales durante el 2023, un 10% más que el 2022. Por último, el ingreso de divisas por un visitante internacional en 2023 fue de 28,682 millones de dólares, casi un 9% más que el año anterior. Así que, importante noticia que proviene desde México, ya que tuvo un crecimiento del 3,6% en el turismo internacional durante enero. Nuevo vuelo estacional de Iberia entre Sevilla a Madeira. El secretario regional de Turismo y Cultura de Madeira, Eduardo Jesús, anunció que la compañía Iberia operará este verano una nueva conexión entre Sevilla y Funchal. Lima fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Los Juegos Panamericanos 2027 se realizarán en Lima, la capital del Perú. Estaba compitiendo con Asunción para quedarse con el evento. Lima fue elegida sede de los Panamericanos 2027 el martes en una asamblea general extraordinaria de Pan Am Sport celebrada en Madrid. Airbnb prohíbe cámaras interiores por la privacidad de los huéspedes. A partir de finales de abril, Airbnb ya no va a permitir que los anfitriones tengan cámaras de seguridad dentro de sus propiedades de alquiler con el objetivo de priorizar la intimidad de los huéspedes. Andalucía subraya la capacidad de crecimiento de sus aeropuertos. Así, la Secretaria General para el Turismo, Yolanda de Aguilar, ha resaltado la capacidad de crecimiento que tienen los seis aeropuertos andaluces, un potencial que ha invitado a las aerolíneas a aprovechar para atener la demanda de viajeros internacionales hacia la comunidad. El Secretario Regional de Turismo y Cultura de Madeira, Eduardo Jesús, anunció que la compañía Iberia va a operar este verano una nueva conexión entre Sevilla y Funchal. Los vuelos operarán una vez por semana entre julio y septiembre en una operación estacional con 10 vuelos previstos, lo que corresponde a un total de alrededor de mil plazas a lo largo de este verano. Eduardo Jesús también destacó que Iberia garantizó que su operación de verano está perfectamente consolidada y que la compañía estaba muy satisfecha con la demanda que ha habido a través de las distintas operaciones puestas a disposición en la región. Hay que destacar también que el Grupo Iberia está preparando la operación de invierno que abarca de octubre de 2024 a marzo del 2025 y para Madeira junto con Turismo de la región, negociándose una estrategia de comunicación y promoción para Madeira en los distintos orígenes de las conexiones aéreas de la compañía. Por último también se destaca que según lo reconoció Eduardo Jesús, el mercado español sigue estando en la lista de mercados emisores con prioridad en las acciones de comunicación y promoción. Así que nuevos vuelos estacionales de Iberia, específicamente en este caso de Sevilla a Madeira. Y como lo habíamos adelantado, Lima fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Lima fue elegida este martes en una Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports celebrada en Miami. Con 28 votos, la sede de los próximos Juegos Panamericanos es Lima-Perú. Así lo anunció el chileno Neven Illich, presidente de la organización deportiva panamericana. Hablamos claramente de Panam Sports. En la votación participaron los representantes de 40 comités olímpicos nacionales, 12 de ellos con derecho a dos votos por haber sido sede de Juegos Panamericanos en el pasado. De esta manera, Lima será sede de los Juegos Panamericanos 8 años después de haberlos organizado en 2019. En agosto del 2021, Barranquilla había sido designada sede de los Panamericanos del 2027, pero en enero de este año, Panam Sports anunció su decisión de retirarle la sede a la ciudad colombiana. En febrero del 2024, Lima y Asunción fueron anunciadas como candidatas para relevar a Barranquilla. Y este martes finalmente se confirmó o fue elegida sede de la próxima justa continental, la capital de Perú. Cabe recordar que los últimos Juegos Panamericanos fueron organizados por Santiago de Chile entre octubre y noviembre del 2023. Así que otra noticia importante, en este caso para el turismo deportivo, tiene que ver con Lima que fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Sí, 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 sí.